Estamos en Córdoba y en un parking, vean que esta especie de construcción muralla y vean la portada que está en la parte más superior, nivel actual y fíjense que ahora profundizando cómo llegamos a estos sillares y toda esta construcción e incluso en el fondo pues sigue profundizando niveles para que vean lo que es el efecto de lo que nosotros decimos enterramientos, vean y fíjense la parte superior donde está que nosotros calculamos que estaremos a varios metros y ahora siguiendo hacia abajo pues por lo menos calculamos que como mínimo esta primera parte unos 5 metros pero allí continúa incluso más, entonces esto es prueba para nosotros de sucesivos enterramientos podemos decidir y entonces si en este parking vean también que existe también otra estructura aquí, esta es la planta primera o baja, menos uno no, estamos en la planta menos uno, la planta menos uno de este parking y fíjense como aparecen restos y ruinas y estamos en la parte baja, menos uno y fíjense esta estructura, se ve que arqueológicamente pues la quieren conservar, lo cual nos parece a nosotros muy muy bien, muy positivo, fíjense ese arco y esta otra y esta otra parte, entonces esto para nosotros pues nos ratifica en lo que son sucesivas elevaciones del terreno en Córdoba, porque vamos a visitar la mezquita de Córdoba, España,